Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la franja horaria en la que nos escuchen y nos vean. Hoy es 31 de diciembre de 2023 y estoy encantado de tener a Fulgencio del Hierro en el último programa de escenario internacional del año. En él vamos a hablar o hablar Fulgencio sobre todo, por supuesto, del último gran conflicto. Por ahí he escuchado cosas, una tercera guerra mundial que ya existe al haber varios puntos y diferentes potencias enfrentadas, pero eso es una opinión personal. Sobre todo vamos a ver qué pasa en la crisis del Mar Rojo, qué pasa o cuál es el detonante de la crisis en Oriente Medio y para eso, pues como digo, tenemos a Fulgencio del Hierro, que es nuestro experto en el MCRC. Muy buenos días en el último día del año, Fulgencio, ¿cómo estás? Muy buenos días, querido Marce, pues estoy divinamente y estoy encantado de estar aquí contigo y con todos nuestros queridos compatriotas que nos vean o nos escuchen. Pues nada, si quieres, no sé por dónde quieres empezar, si por la crisis en el Mar Rojo, el desvío del tráfico marítimo, te dejo a tu elección. Bueno, vamos en primer lugar a decir aquello de qué quinto etnio, quinto etnio, que escribió en sus análisis en el siglo I de nuestra era, ya hace casi dos mil años, que dijo Es importante saber que al pan pan y al vino vino no viene de ayer, ¿no? Por tanto, nosotros siempre daremos nuestra leal, nos daremos el enfoque nuestro de nuestro análisis de la forma más leal, que podamos siempre hablando claro, ¿no? Hablando claro, ¿no? Y bueno, dicho esto, pues me gustaría compartir una, compartir pantalla, una, a ver, que va lento el... Ah, y poder... Por favor, avísame si lo vemos. Muy bien, perfecto, se ve. ¿Lo vemos? Sí, señor. Bueno, pues, bien, un poco para introducir que este programa yo le llamaría ¿Qué está pasando ahora, no? En Oriente Medio, Oriente Medio y Oriente Próximo, ¿no? Siempre, pues, escuchamos en los medios de comunicación, ¿no? A veces noticias que proyectan o que lo único que hacen es narrar acontecimientos del día a día y parece que soslayamos que todo pertenece a una matriz regional, ¿no? Donde hay una serie de elementos que interactúan entre sí y que, si no los tenemos en cuenta, no podemos explicar realmente lo que sucede en los determinados focos o partes geográficas de esa región, ¿qué es Oriente Medio? Bueno, la situación en Oriente Medio ya sabemos, tenemos una idea, pero vamos a hacer una revisión general, ¿no? Antes de entrar en detalle, ¿no? Qué es lo que ha surgido a partir del 7 de octubre principalmente, son todos estos marcas que tenemos, rojas, amarillas y blancas, vamos a descartar las blancas, las blancas son avisos a los navegantes, pero esto lo que refleja es una serie de ataques que se han producido por parte de los UTIs sobre tráfico en el sur del mar rojo. Hay que recordar que los UTIs son, se conoce como un grupo rebelde que realmente controla una parte muy importante de Yemen, donde hay un conflicto civil, una guerra civil, una guerra proxy, como sabemos, ¿no? Y hay una de las dos partes, hay más partes, pero una de las dos partes principales pues encarna el gobierno reconocido internacionalmente que está en la parte sur de Yemen, sobre todo en Aden, por esa zona, y que por supuesto no son los UTIs. Los UTIs podríamos pensar que son un grupo terrorista, pero realmente pues tienen una estructura, tienen una estructura de gobierno, ¿no? De hecho controlan la capital sana y tienen pues pueden recaudar impuestos, tienen policía interior, tienen un ejército con capacidades normales jerarquizado, ya hemos visto en una acción en el Galaxy Leader que fue el primer barco atacado, en este caso secuestrado, ¿no? Que pasaba, transitaba por el mar rojo y que tenía intereses israelíes detrás, pues hicimos una acción con un helicóptero como se conoce en la jerga militar como Fast Road, es decir, un asalto desde un helicóptero de milicianos que estaban perfectamente adiestrados para abordar un barco no desde la mar, es como se venía viendo habitualmente en la zona de piratería, sino desde un helicóptero como haría un ejército, un ejército profesional. Bueno, pues esto es la cuestión marítima que la veremos un poquito más adelante. Estos son los focos que tenemos actualmente y hemos de considerarlos todos. Tenemos el foco desde el que se irradia las acciones, que es Irán. Y luego tenemos conflictos. Hubo ayer un ataque sobre Damasco, donde por parte de Israel, en el que causó bajas a altos cargos iraníes. Tenemos en el Líbano a Hezbollah. Tenemos, por supuesto, en la franja de Gaza a Hamas y ahora la reacción de Israel, que la podemos analizar una vez más muy someramente desde el punto de vista del derecho humanitario. Tenemos el conflicto en Yemen, que hemos dicho anteriormente, y tenemos en Puglandia, en Puglandia, en la parte baja de la pantalla, en Puglandia tenemos un posible resurgimiento de la piratería y que nuestra opinión es que muy probablemente ese resurgimiento de la piratería no sea ajeno al conflicto regional. Entre otras cosas, un coronel de la Policía Marítima de Puglandia, que es un estado federado de la República Federal de Somalia, ha informado que hay UTIs en Puglandia adiestrando somalíes. La isla que se ve a la derecha es Socotra, que es, a pesar de que esté pegada a Puglandia, a Somalia, es territorio yemení, es territorio yemení. Socotra, sí. Bueno, esta es la situación general. Sobre esta situación hemos de decir que evidentemente todo empieza en Israel y en Irán. Si no existiera el problema de Israel y de Irán, y esto es quimérico, pues la mayor parte del resto de eventos, acontecimientos que nos afectan globalmente no se darían tal y como se dan. Por tanto, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar la situación o bien por partes o bien en general. Pero sin nunca olvidar que hay que tener un enfoque general, hay que tener en cuenta el enfoque general. ¿Qué está pasando en Gaza ahora mismo? Bueno, la reacción de Israel lo habíamos analizado anteriormente. Cuando vemos, ya lleva 21.000 bajas, por llamarle eufemísticamente, 21.000 muertes. Evidentemente, el número de muertes siempre hay que poner entre comillas, porque dependiendo de la fuente será un número u otro. Eso lo vemos en Ucrania, lo vemos en cualquier conflicto armado. Pero en el caso de Gaza lo que parece que está fuera de duda es que la práctica totalidad de las bajas son civiles, son no combatientes y la mayoría de ellos pueden ser civiles especialmente protegidos, como pueden ser niños. Esto nos lleva a pensar que Israel, si bien fijar un blanco, un hospital o una ambulancia o un convoy humanitario como blanco, que puede ser legítimo por el uso que le esté dando Hamas, que eso ya es sabido desde hace años, es decir, Hamas, Quispolá, pues hacen un mal uso total de algunas zonas que están protegidas por el derecho internacional humanitario. Y eso los convierte en blancos legítimos. Pero también está el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad, junto con el de distinción y otros principios, informan el derecho humanitario. Y no parece, no. Podemos afirmar sin ningún género de dudas que el principio de proporcionalidad no es algo que esté aplicando las Fuerzas Armadas de Israel. Lo vemos, sea cual sea el número exacto de muertos en GAFA, pero lo estamos viendo en imágenes diarias. Es algo que podemos creer. Y eso, por supuesto, alimenta más el conflicto. Hablábamos en un principio, hablábamos fuera de cámara de por qué jamás hizo esto, sabiendo que va a perder. ¿Por qué inició ese ataque brutal contra civiles israelíes? Bueno, pues es lo que se conoce, algunos autores señalan también, que también sucedió con ETA en España en la década de los 60. Y está registrado en una asamblea de ETA en los 60 de aplicar el principio de acción-reacción-acción. Entonces, al final de ese principio lo que se consigue es un incremento dramático, un incremento realmente importante del número de milicianos y sobre todo del apoyo de la población. Sucedió con ETA en las provincias vascongadas, en el país vasco. Entonces, es lo que explica que en la década de los 80, cuando ya hacía tiempo que se había muerto Franco, pues ETA tuviera un apoyo muy importante, muy importante entre la población juvenil vasca, porque la reacción había sido una reacción represiva. Aquí ha sucedido lo mismo, porque ahora resulta que los últimos datos de encuestas que, si bien las dicen periodistas, se ha incrementado. Pero parece ser que la adhesión de la población de Gaza, incluso Cisjordania, pues la adhesión a Hamas se ha incrementado. Se ha incrementado. Luego opera al mismo principio, opera al mismo principio. Bien, dicho esto, pues me gustaría ver la reacción que se ha tenido, que hemos visto, de los ataques que habíamos mencionado de pasado a modo introductorio, pero bueno, el último ataque se ha producido en el día de hoy, en la parte del sur. Hay que dar los créditos correspondientes. Esto es una presentación de UKMTO, que es una es una agencia en abierto, ¿vale? UKMTO, es una agencia de respuesta a incidentes, está ubicada en, tiene oficinas en Dubái y las oficinas principales están en Postmouth, en Inglaterra, y que se dedica, pues, a recibir llamadas de emergencia y a pasarlas a las unidades militares, ¿no? Entonces, esta presentación de incidentes, pues, es de fuentes abiertas y cualquiera de las personas que nos vean, ¿no? Que nos oigan, pues puede comprobarlo por sí mismo, ¿no? El último incidente ha sido esta mañana, ¿no? Con un barco de Maersk, de la compañía Maersk, es una de las principales del mundo, pues ha sido atacado de nuevo, ya por segunda vez en un día. Y también, al mismo tiempo, pues hemos visto ataques con drones en el Índico, en la zona del Índico, y también hemos visto el secuestro de un número que yo diría indeterminado, pero bueno, se cifra en cuatro o cinco pesqueros, ¿no? En la parte de Kunlandia, al sur de Socotra, pero muy cerca de la costa, y el secuestro de un barco mercante con bandera de Malta, cuyo nombre es Ruen, y que Atalanta reaccionó, y también la Marina India, pero reaccionó sin poder interrumpir la secuencia de los atacantes, la acción, y por tanto el barco Ruen, que es de armador búlgaro con bandera de Malta, es importante tener en cuenta siempre la complejidad de intereses que hay detrás de un barco, ¿no? De un barco mercante, ¿no? Ya lo hemos dicho en sucesivos programas. El barco está, ¿dónde está ahora? El barco está ahora en Kunlandia, está circulando ahí con los secuestradores a bordo con unas negociaciones para, unas negociaciones que fijen el rescate que ha de pagar el armador o quien lo apague para que se libere al barco y a la tripulación, ¿vale?, que tienen a bordo. Esto es lo que está pasando también, pero me gustaría llamar la atención que el estrecho de Ormuz, que normalmente siempre hay algún tipo de incidente, pues ya no hay incidentes, ¿no? Y eso, pues, nos lleva a... Eso lo que sugiere es que Irán está potenciando incidentes en todos sitios, menos en las puertas de su casa, ¿no? Ahora veremos más adelante dónde tienen unidades Irán. Y, bueno, esta es la situación con los incidentes marítimos, que no paran, ¿no? Y la... Incluido eventos de piratería, ¿vale? Ataques en el... Claro, en un principio, pues los algaístas podríamos pensar, oye, los hutis no pueden llegar a una situación central del Océano Índico, ¿no? Como vemos, ¿no? Que hay un ataque en una posición central del Índico, ¿no? Al sur del mar de Arabia, al este de la isla de Socotra, con bastante distancia. Bien, eso nos lleva a concluir que es muy probable que Irán esté directamente detrás, aunque de momento nadie se moja, o sea, nadie aporta pruebas. Sin embargo, como vemos aquí, ¿no? En esta imagen, pues esta es la respuesta realmente impresionante de la denominada comunidad internacional. Sobre todo... Una cosilla, Fulgencio. Has nombrado a India, el otro día leí también una noticia que India también se ha implicado en esto porque, bueno, pues está en su mar, en el Océano Índico. Efectivamente. Pero es un nuevo actor más y encima es un actor muy potente, India. Bueno, India, yo no me atrevería a llamarle un nuevo actor. India ya está en la obra The World Order de Kissinger, ¿no? Que ahora se fue al cielo, no sabemos dónde, pero ya en The World Order, sí, The World Order, pues es una obra interesante que escribió hace muchos años donde anticipaba un poco el papel de India. India es una potencia regional, ¿vale? India es una potencia regional y esa es su región. ¿Qué es lo que sucede con India? India estaba metida hasta hace unos años en la fuerza marítima combinada que lidera Estados Unidos y que tiene el cuartel general en Bahrein y de pronto, pues estaba integrada y de pronto, pues como consecuencia de una estrategia de seguridad marítima muy potente que se aprobó, pues se desligaron de la acción combinada. Recordamos que combinar es cuando hay fuerzas de varios países, ¿no? Conjuntos cuando hay varios diferentes ejércitos, ejército aires armada, tierra trabajando, pues la acción combinada se desligó y pasó a operar en un ámbito puramente nacional. Pero esto estamos hablando de 2019, 2020, o 2019 diría yo, ya había empezado, ¿no? Este movimiento de India. Y India pasó a estar en toda la región, incluso con grupos de portaaviones que los tiene, pero nadie sabíamos dónde estaban realmente los barcos indios porque ya no los informaban, ¿no? Los aliados se informan de las posiciones de las fuerzas propias, pero hoy día dejó de hacerlo. Por tanto, no es un actor nuevo, es un actor con una posición propia, ¿no? Y la academia india, el ámbito académico indio que hay que consultarlo porque en el ámbito académico en el que muy modestamente me puedo incluir, pues se siente libre, es decir, ¿no? De hacerse sus aseveraciones, ¿no? Sobre todo siempre cuando sean consecuencias de un proceso riguroso, ¿no? Riguroso científico, digamos. Y si vamos al ámbito académico indio, pues vemos que India, pues el ámbito académico indio, pues no está de acuerdo con la presencia de antiguas potencias coloniales en la zona. Esta acusa generalmente de una forma velada y no tan velada de que hay intereses de las antiguas potencias coloniales, de ahí que pues critiquen la presencia del Reino Unido y de Italia y de Francia, a pesar de que con Francia, por otra parte, la India tiene un acuerdo bilateral muy importante. En fin, India no es un programa de por sí, querido Marce, pero India no es nuevo, sino que lo que tiene India es una gran estrategia de comunicación o comunicación estratégica. Quiere decir que en el RUEN, que es el barco, que es el último barco grande, ¿no? Que se ha pirateado, ¿no? Que lo había mencionado antes, pues India racionó, ¿no? ¿Y qué? Pues salió perfectamente el centro de fusión de información de Delhi, de Guru Gran, en sus medios de comunicación, como que la que había reaccionado es India y su comunicación estratégica fue muy potente. De hecho, ellos evacuaron un miembro de la tripulación del RUEN a Salala, que estaba herido, ¿no? En fin, no estamos hablando... Vemos que hay barcos indios ahí, ¿no? Los vemos... Todo lo que empieza por INS es un barco indio, ¿no? Entonces, vemos que hay barcos indios, ¿no? Muchos barcos indios, ¿vale? Pues la marina de India es una marina potente. Pero a mí me gustaría llamar la atención sobre algunos aspectos del mapa, ¿no? No le hacemos mucho caso a que el que ha hecho el mapa, que está tomado de fuentes abiertas, ¿no? Es Shichon Intel, de que le ha puesto el mismo color a Irán y China, ¿de acuerdo? O sea, no es... Eso no quiere decir que China comparta objetivos con Irán. China tiene sus propios objetivos. Y, efectivamente, si vamos al Golfo de Aden, pues China tiene ahí tres barcos, que es un barco, un petrolero, un buque logístico y dos tipos escolta, destructores, que los mantiene ahí. Siempre se relevan cada seis meses y con la excusa, y repito, excusa, de hacer, de ofertar unos convoys de escolta en el tránsito por el Golfo de Aden, y de hecho lo hacen, pero lo que quieren es mantener su presencia, ¿no? Bien, dicho esto con respecto a los chinos, vemos en los otros puntos rojos, a la derecha arriba, ¿no? En el mapa, la parte del océano, vemos el Shabitz, que es un buque mercante que está militarizado, ¿vale? Y ese es un barco que estuvo desplegado, estuvo fondeado en aguas internacionales del sur del Mar Rojo, donde siempre ha habido un barco mercante iraní, ¿no? Con infantes de marina iraníes para, y armamento, ¿no? Y munición. Entonces, para poner equipos de seguridad en tráfico iraní, y sobre todo en petroleros, puesto que están sujetos a sanciones, también con la excusa de la piratería, pero era para defender su propio tráfico, ¿no? Ese barco, el Shabitz, ahora está situado al norte del Océano Índico, como podemos ver, y es importante esa situación. Y luego vemos otro barco, que es el Artenos, que está en un sitio clave, porque ahí, que está más al sur, rojo, vemos, en rojo, vemos que aquí hubo hace un tiempo, poco tiempo, un ataque con dron a un barco mercante. Evidentemente, esto es una posición muy alejada, y si no se tienen, primero, medios de inteligencia, que los UTIs no tienen, evidentemente pueden tenerlos, pero la capacidad de inteligencia de Irán es la que, con toda probabilidad, está detrás, porque son un Estado, tienen sus estructuras de ejército avanzadas, y también han desarrollado su propio armamento, y sobre todo drones, ¿no?, de ataque. Vemos también al sur del Mar Rojo, tenemos barco de guerra, el Arborch, y también tenemos otro barco mercante, que aquí estuvo el Shabitz anteriormente, y ahora, pues, está el Beshad. Quiere decir que hay una presencia iraní en la mar, ¿de acuerdo? No es en la mar y en puntos donde se están produciendo ataques. Eso nos permite correlacionar con una alta probabilidad, ¿no? En inteligencia nunca se dice esto es al 100%, pero es altamente probable. Se puede decir cierto, pero para eso, pues, hay que tener evidencias claras, se puede decir, ¿no? Se puede decir cierto, pero hay que tener, de momento, es altamente probable. Bueno, vemos que tenemos unidades de la Royal Navy, ¿no?, bastantes, algunas franceses, no tantos británicos, los británicos no tienen una armada como tuvieron en otros tiempos, ¿no?, pero han hecho un esfuerzo muy considerable, ¿no?, muy considerable. Prácticamente, pues, han puesto toda la carne en el asador, ¿no?, ya no están muy lejos de aquellas 40 fragatas que tenían hace unos años, ¿no?, que ya están muy lejos de aquello, ¿no? Bien, vemos que la respuesta de los Estados Unidos es realmente importante, ¿no? Sí, porque es que incluso, bueno, pues, tenemos el Eisenhower, que es un portaaviones nuclear, y tenemos también buques de asalto anfibio, que tienen una cubierta de vuelo importante, ¿no?, como el US Batán, y además del Eisenhower, pues, tenemos ahí dos barcos que tienen capacidad aérea, muy importante, ¿no?, y luego tenemos también, pues, bastantes barcos de la Guardia Costera de los Estados Unidos, de la COSCA, que hace, pues, un par de años hicieron una estrategia conjunta, ciertamente es bastante modélica, ¿no?, que supone la acción conjunta, es decir, de varios ejércitos, en un espacio geográfico determinado. Esto es, los marines, la Navy y la Guardia Costera. La Guardia Costera no se hizo, evidentemente, para ser desplegada en otros lugares del mundo. La Guardia Costera normalmente tiene competencias en el mar territorial hasta las 12 millas o en la zona económica exclusiva hasta las 200 millas, en el caso de Estados Unidos no es así, porque no ratificó la Convención de Derecho del Mar, pero, en definitiva, la Guardia Costera no está pensada para proyectarla a otro lugar del mundo, sin embargo, los Estados Unidos lo están haciendo así. Antes de pasar y de dar un poquito por finalizado esta revisión regional, me gustaría señalar que hay una fragata, que es la Victoria, es una fragata de la clase Santa María, es la F82, y que, pues, aquí se sitúa en la zona del Golfo de Adel. La fragata Victoria forma parte de la Operación Atalanta, que está bajo el mando estratégico militar de España. Es un almirante español el que la manda como consecuencia del Brexit cuando, pues, se transfirió el cuartel general de Northwood, en Londres, a Rota, aquí en España. Entonces, ahora, por el momento de planeamiento que se encuentra Atalanta, pues, tiene una unidad. Esa unidad es la fragata Victoria, que está ahí, y que después, pues, vamos a ver como parte qué pasa con esa fragata, qué pasa con Atalanta, que tiene un interés español porque tiene el mando de la operación, y qué ha sucedido estos días, de por qué la reacción de España ha sido cuando menos extraña o que merece la pena comentar. Entonces, concluimos así inicialmente que Estados Unidos ha liderado una respuesta. La respuesta es mediante el armamento, ¿no?, o el ensamblaje de una operación que se llama Prosperity Guardian, ¿vale?, y que algunos, pues, nos preguntamos la prosperidad de quién. Bueno, evidentemente, en primer lugar, vemos que se pone un parche parcial a un problema que es regional con repercusión global. Eso me parece que está fuera de toda discusión. Y se inunda de unidades navales la zona del parche, que es la parte sur del Mar Rojo y de Yemen, con unas acciones que pasan por gastar misiles que están entre un millón, dos millones de dólares por misil para derribar drones que valen 20.000 euros. Entonces, y de momento, pues, no se tiene constancia de ningún ataque sobre las plataformas de lanzamiento, ¿no? Que eso es dentro de las fases de reacción contra misiles de superficie. La primera fase, evidentemente, o misiles de cualquier naturaleza, la primera fase sería destruir la plataforma. De lo contrario, te tienes que pelear, evidentemente, con el misil o con el dron. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora mismo? Esto, pues, en algún momento tendrá que dar necesariamente paso a una acción más proactiva y a un ataque sobre el terreno, sobre el terreno. No ya sobre la defensa de los ataques de los drones. Bueno, pues, también decir que el Pentágono es el operador de buques probablemente más importante del mundo. O sea que, evidentemente, los intereses marítimos de los Estados Unidos en esta región son muy importantes, ¿no? Son muy importantes. Nos afectan a todos, por supuesto, la situación, pero Estados Unidos ha liderado la respuesta porque sus intereses son los más importantes. Antes de empezar un poquito a hablar, Marte, me gustaría que nuestros oyentes, nuestros compatriotas que nos ven, pues, echen un vistazo a esta captura de pantalla de esta misma mañana de Marine Traffic. vemos los flujos de tráfico, ¿no? En esta primera diapositiva, vemos los flujos de tráfico, ¿no? Que van, vienen del sureste asiático y van hacia el Mar Rojo. Visto así, a veces, para el profano, ¿no? Esto no le dice nada, pero si vemos esto, vemos que el flujo de tráfico que se desvía al suroeste, es decir, tráfico que procede a circunnavegar África en su tráfico hacia Europa, pues, se está incrementando. Se está incrementando, ¿por qué? Porque se está evitando los tráficos, la situación de inseguridad en el Mar Rojo. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Pues, esto tiene, en primer lugar, los seguros se han multiplicado por cuatro en el Mar Rojo como zona de guerra de Loitz y, por tanto, los fletes se han incrementado el precio para aquel tráfico que sigue pasando, ¿no? Maers dijo que iba a dejar de navegar, pero el Mar Rojo, hace dos días dijo que iba a volver a navegar, precisamente, Maers ha sido atacado uno de sus barcos esta mañana. Es decir, sea como fuere, tanto los barcos que se atreven a transitar hacia el canal de Suez por el incremento de los seguros, tanto los que deciden circunnavegar por el precio de lo que se conoce como bunkering, por el crudo, ¿no?, el combustible, pues, hay un incremento en cualquiera de ambos casos. También llama la atención las costas de Somalia que se ven que están bastante despejadas, ¿no? Están bastante despejadas y que hay también una circunnavegación un poco para evitar por el nuevo foco de piratería, bien sea piratería por los piratas o bien sea piratería inducida, ¿no? Porque esto es también interesante, pero es piratería inducida por la situación regional, que es lo que algunos pensamos que podría ser, pero, bueno, esta es la cuestión. Entonces, ¿esto en qué le va a afectar al ciudadano medio, al ciudadano, a todos los ciudadanos europeos? Pues hay un incremento, evidentemente, va a haber un incremento en los precios, ¿no? Ya de por sí, en una situación de inflación, pues esto va a repercutir muy negativamente en el bolsillo de todas las familias, ¿no? Y de nuevo, volvemos, es un problema regional que se manifiesta en localizaciones concretas de esa región y que tiene una repercusión global. Bueno, y dejamos de compartir, querido Marce, queridos compatriotas. Una pregunta, Fulgencio. Bueno, me parece evidente que Irán está detrás de muchísimos de estos asuntos, ¿no? En el caso de los UTIs, o de los UTIs, era más... quizás tenía una posición más ambigua, ¿no? Aunque, por lo que decías, ¿no? Que es un grupo que tiene infraestructuras o estructuras de gobierno efectivamente dominan la capital del país, ¿no? Pero ahí, ¿quién está librando la verdadera batalla? ¿Cuáles son? ¿Son Irán e Israel los dos polos? Bueno, no, no, evidentemente en el... evidentemente en el trasfondo del asunto está Israel, está Irán, está la iniciativa nuclear de Israel que ni desmiente ni afirma, ellos son una potencia nuclear de facto, no de Iure porque el tratado no proliferación, pero bueno, es que es de un... en el ámbito internacional la fuente primera son los tratados, no hay un gobierno mundial con leyes mundiales, por tanto ellos han hecho lo que han creído oportuno y tienen su armamento nuclear que no desmienten por supuesto ni afirman. Esa respuesta es... ahí eso provoca una reacción por parte de Irán con sus programas nucleares de enriquecimiento con sus centrifugadores, enriquecimiento de uranio, de plutonio y su trasvase del uso de la energía nuclear con fines pacíficos para generación de energía, bueno, eso puede suceder en cualquier sitio, el TNP, el tratado de la no proliferación lo contempla, sobre todo por la iniciativa de Alemania y bueno, pues ahí arranca un poco todo y entonces bueno, está el problema palestino que es el gran problema de Israel o es el gran problema o es el origen un poquito del problema de Israel y es el foco de inseguridad y a partir de ahí la respuesta de Irán no es una respuesta directa nunca Irán ha respondido pues generando estructuras para soslayar las sanciones, tiene que vivir y también potenciando focos y potenciando a enemigos de Israel y potenciando focos de inseguridad y de inestabilidad en la región. Hace una semana menos de una semana un mando de la Guardia Revolucionaria que es un ejemplo de la falta de sentido de la medida y de gestión de crisis es decir las crisis se gestionan de manera que no haya una escalada aquí esa gestión se produce por parte occidental por la parte islamista digamos nunca se ve siempre es una falta de sentido de la medida pues hablaron de cerrar el estrecho de Gibraltar como esto bueno esto puede ser un deseo nadie le hace mucho caso al tema pero para cerrar el estrecho de Gibraltar pues eso supone que tendría que haber una serie de ataques a barcos mercantes en el estrecho de Gibraltar y entonces pues empezaría a desviarse el tráfico bueno eso podría ser podría tener bueno ya no es justo decir que eso no necesita mucho análisis solo para ver las repercusiones que podría tener sobre España y sobre los estados ribereños del mar Mediterráneo o sea la cuestión es que está Irán detrás ¿se puede hacer un ataque sobre Irán pensando en suprimir la amenaza para siempre? bueno yo creo que no es evidente que no eso nunca funcionaría alala no ¿se debe de hacer alguna acción contra Irán? sí se debe sí sin duda se tiene que hacer una acción contra Irán porque porque son el foco de la crisis pero evidentemente al mismo tiempo tiene que haber un frente un frente diplomático y evidentemente Israel debe de cambiar su política ¿eso va a suceder a corto o medio plazo? creemos que no va a haber dos estados de verdad ¿no? de facto en la zona de Oriente Próximo Israel y Palestina en teoría los hay ¿qué sucede? que la parte fuerte lo que es Israel pues si no fomenta conscientemente totalmente la colonización por parte de ciudadanos israelíes de la otra parte y parece ser que asfixia alegando problemas de seguridad nacional pues asfixia un poco el desarrollo ¿y qué pasa con la parte palestina? pues la parte palestina simplemente la parte extremista palestina que es la que hay ahora pues lo que quiere es la desaparición borrada del mapa israelí o sea quiere decir vamos a tener a corto o medio plazo luego está la demografía ¿no? está que Israel es un país envejecido y Palestina pues es una comunidad ciertamente muy joven ¿no? de hecho pues gran parte de los niños claro gran parte de los niños que han muerto en que han sido asesinados en Gaza bueno todos ellos lo que nos sugieren es que realmente hay una mayoría hay es una población muy joven entonces hay muchísimos niños ¿no? y eso eso o sea el problema sabemos de dónde viene la solución la solución es bastante compleja y es incierta ¿no? no podemos pensar no vamos a hacer la Comunidad Internacional va a forzar a hacer dos estados de verdad con unos niveles de progreso en ambos estados eso es difícil o va a haber un estado solo el estado de Israel que integre a toda la población palestina que al final muy probablemente estaría reducida a unas zonas concretas y además unas zonas que parte de la población judía considera que son suyas de forma milenaria o sea que tienen derecho a ir allí y quitársela ¿no? eso no parece que vaya a suceder lo que sí está claro es que a Israel hay que decirle de una vez ¿no? o hay que decirle que ellos deben de cambiar su política con el derecho a la autodefensa pero tienen que cambiar su política es un problema complejo Marce podríamos decir yo creo que podríamos decir que británicos y franceses son en parte responsables del problema ¿no? hombre con el reparto y las traiciones con el reparto y las traiciones a los árabes ¿no? con el pero no lo dice un poco la historia y la historia y la historia la historia no es tan lejana ¿no? el origen ¿no? el origen de lo que realmente poco más de 100 años poco más de 100 años claro claro entonces evidentemente debería debería de afrontarse el problema desde esta perspectiva es regional a Irán hay que decirle por supuesto que no puede hacer esto pero también pues tampoco podemos destruir a Irán no sabemos borrarlos no podemos decir tú ya no ya no estás no han podido ya no tú no han podido no 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 es como no es aparte hay una cuestión que esto es el problema es bastante complejo porque hay muchos actores involucrados China Rusia India en esa región en esa región que tiene sus intereses propios es necesario pasar en el ámbito de las relaciones internacionales a un nuevo estadio a una nueva fase y esa nueva fase podría con nuevos actores por ejemplo Hispanoamérica el mundo hispano podría ser un actor con una escuela propia que se nos ha olvidado pero tenemos una escuela propia entonces sería ese sería un poco una proyección a corto o medio plazo que no es una proyección que no arroja un escenario halagüeño en absoluto es más no sabemos qué va a suceder como consecuencia de esta de esta respuesta masiva de la de la marina norteamericana de Estados Unidos con esa con esa despliegue masivo de unidades que de momento lo que están haciendo es en el último ataque de hoy pues es un helicóptero de una unidad norteamericana es suprimir eliminar es decir matar a las tripulaciones de tres embarcaciones pequeñas tres esquifres y el otro consiguió darse a la fuga es decir no es no es una cuestión suprimir eliminar embarcaciones muy pequeñas cuando las estructuras de los UTIES están ahí están ahí están ahí perfectamente y siguen lanzando drones junto con un posicionamiento iraní en sitios clave desde donde claramente se puede tener se puede tener un papel activo tanto en el targeting como dirigiendo las acciones de los UTIES como haciendo acciones por ellos mismos eso es eso es eso es lo que sucede detrás Marte es que hay una cuestión que habíamos visto con el tema de de Atalanta el tema de España hemos visto que España cambió de opinión en 12 horas con respecto a primero tenemos que decir una cuestión importante toda acción militar no solamente está condicionada sino que está ordenada por un mandato político eso eso es un principio sagrado de las acciones bélicas toda acción militar planeada y ejecutada planeada insisto porque otra cosa es la defensa propia de una unidad militar que transita por cualquier sitio un barco de guerra que está transitando ahí aplica el principio de defensa propia el derecho de defenderse pero toda acción militar planeada y ejecutada de acuerdo con un plan eso está propiciada y condicionada por un mandato político dicho esto quiero decir que eso es lo que legitima dicho esto ¿qué ha pasado con España? España tiene el mando estratégico militar a nivel altísimo el más alto militar de la operación Atalanta que lleva 15 años desplegado y que el mandato se ha ido modificando cada dos años eso es importante tenerlo en cuenta ahora mismo estamos en el estamos en el Ecuador de los dos años después de la última modificación que fue en diciembre del año pasado nos le queda un año más empezará ahora un proceso interno de la Unión Europea y en diciembre del año que entra el 2024 pues se decidirá la extensión y enmienda bueno la operación Atalanta es una operación muy importante es una operación en la que España se juega mucho porque pues allí tenemos intereses nos acordamos del playa de Bacchio la lacrana nos acordamos de todos los arranchales vascos que nos gusta tanto a nuestro querido amigo que digamos sobre todo los arranchales también tenemos pesqueros pescadores gallegos pues tenemos los tenemos allí luego es muy importante entonces Atalanta podría haber perdón podría Atalanta haber reaccionado haberse integrado en la reacción Atalanta tiene como misión la protección del tráfico mercante contra la piratería la protección del programa mundial de alimentos que proporciona ayuda humanitaria a Somalia ¿vale? la lucha del narcotráfico la lucha contra el tráfico ilegal de carbón de Somalia la lucha contra el tráfico de armas para lo cual cada vez que se ejecutara tendría que haber una solicitud por parte del gobierno de Somalia para implementar el embargo de armas bien esto estas son las misiones de Atalanta sin embargo la comunicación estratégica cuando ya parecía que la piratería se había suprimido no se ha erradicado porque la situación en Somalia sigue siendo inestable en un estado que no me gusta llamarlo pero que se asume como estado fallido no me gusta llamarlo así porque al final conocemos somalíes son personas como nosotros pero tienen una estructura totalmente caótica sin gobernanza ninguna entonces la comunicación estratégica de Atalanta pasó a ser un proveedor de seguridad marítima en inglés maritime security provider bueno pues si uno dice que es un proveedor de seguridad marítima así genéricamente está levantando expectativas porque un proveedor de seguridad marítima ya no hay una una definición de seguridad marítima globalmente aceptada pero bueno decimos proveedor de seguridad marítima ya evoca que estás ahí para asegurar el régimen de los océanos basado en reglas la libertad de navegación la libertad de comercio el combate a los tráficos ilícitos todo eso que no es poco todo eso que no es poco de repente España dice sí pues la la opción dijo la ministra cuando nos integraron a España el secretario de estado norteamericano en la operación prosperity guardian la ministra robles inmediatamente dijo que no que España no iba a estar en una en una iniciativa norteamericana sino bajo el paraguas de la OTAN o de la Unión Europea bien primer primer paso vale eso es eso es una decisión política que es totalmente plausible ahora viene dices la OTAN dice que no va a participar vale pues no va a participar que los estados miembros de la OTAN pueden hacerlo si quieren pero que la OTAN en tanto que OTAN no va a participar y entonces lo cual parecía lógico porque Estados Unidos está asumiendo el liderazgo entonces tenemos la Unión Europea dice bueno dice el gobierno de España perdón estamos todos un poquito cogidos yo tengo la congestión estamos estamos todos un poquito cogidos entonces decimos bien Atalanta puede ser la plataforma a través de la cual los estados miembros de la Unión Europea proporcionando unidades a Atalanta participen en la reacción para asegurar el libre comercio y la libertad de navegación que son principios principios básicos la libertad de navegación es un principio básico no libre comercio la libertad de navegación es un principio básico del régimen de los océanos y bueno pues también tiene su lógica me dice bueno España manda Atalanta pues vamos a tener un almirante español ¿no? en una posición más importante pero 12 horas después España torpedea en Bruselas cualquier reacción frente a todos cualquier reacción de la Unión Europea a través de Atalanta diciendo que Atalanta va a estar enfocada en la piratería bien entonces todo el mundo se pregunta pero si ustedes decían ayer no pero ¿por qué? pues porque en España hay un gobierno de coalición y resulta resulta que sumar pues no tiene un enfoque diferente que en un estado de democracia formal sería legítimo totalmente pero ¿qué es lo que refleja esto? refleja que la competencia por el poder en España en ausencia de democracia pues nos lleva a escenarios donde el mercadeo tiene que ser cada minuto de cada hora de cada día de cada semana y por tanto eso ya no responde a los intereses de la nación española que es lo que debe de prevalecer sino a los intereses del partido por mantenerse en el poder y eso que eso anula perfectamente lo que habíamos dicho al principio de este de este bloque de que toda acción militar viene condicionada por supuesto por un mandato político que debe de ser legítimo que es legítima la acción militar pero es que este caso la decisión el mandato político está ciertamente deslegitimado pues porque no procede de una legitimidad democrática formal y nos viene a recordar que el continuum exterior interior existe y que esos bandazos que se dan en acción exterior que podrían ser o sea España estaría legitimada para decir no participo si claro si el jefe del ejecutivo lo hubiéramos elegido a doble vuelta por mayoría absoluta circunscripción única y si y entonces habría ido al parlamento donde todos los representantes cada uno de su circunscripción electoral elegidos a doble vuelta por mayoría absoluta de forma uninominal y con carácter revocable pues había dicho nosotros vamos a vamos a desplegar fuerzas allí pues lo tendría que haber dicho y entonces el parlamento había dicho si puede usted hacerlo o no puede o no usted no puede hacerlo como le dijeron a Camerón cuando intentó desplegar fuerzas en Siria teniendo mayoría en el parlamento le dijeron que no pues esta esta es una cuestión esa es la cuestión para nosotros en el MFRC creo yo es es muy es una cuestión muy relevante a la hora de analizar este tipo de de acciones que observamos en el ámbito internacional en las que España pues desempeña un papel importante en un sentido o en otro y bueno eso lo queríamos decir sobre todo esto que ha sucedido uno no también hay una incongruencia inicialmente lo había dicho uno puede decir que es proveedor de seguridad marítima hoy y mañana decir lo contrario lo contrario porque lo lo que hace es destrozar una 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 línea de comunicación estratégica que estaba bien diseñada y que permitía desde el punto de vista operativo y estratégico digamos digo que esté de acuerdo o no pero que permitía la permanencia de la Unión Europea en la región a través de una operación que había evolucionado con la operación Atalanta que está bajo el mando de un español esa era la situación nuestros queridos compatriotas que nos escuchen nos dirán si eso realmente qué tipo de repercusión ha tenido en fin es un análisis lejos de la crítica puntual de si la ministra o el gobierno debería haber hecho esto o lo otro nosotros vamos a las causas nosotros vamos a los al fundamento lo que pasa que las consecuencias también de las causas la pérdida de peso de España en la comunidad internacional y sobre todo la cara que se le quedaría al almirante después de bueno no yo no diría no hablaría de la cara del almirante porque el almirante es un almirante un general es un general es el tope de la profesionalidad que uno se puede imaginar los almirantes los mandos los comandantes de operaciones tienen medios no siempre los que necesitan con gente muy bien preparada doy fe y en este caso es un ámbito multinacional lo cual enriquece muchísimo el entorno de ayuda a la toma de la decisión y el almirante va a tomar las decisiones siempre informadas se puede equivocar claro se puede equivocar pero generalmente sus decisiones están muy elaboradas y si le va a decir bueno el almirante como el general X o como cualquiera es un gran profesional le va a decir usted haga esto se lo dicen desde el nivel político él lo va a hacer o sea que no porque además debe de ser así debe de ser así no es lo que la cuestión no es no es al final el almirante no se va a victimizar nunca tiene una dignidad intelectual por encima de esto pero la cuestión es y está fuera de discusión la cuestión para mí importante es otra vez volvemos la forma de acceder al poder condiciona su desempeño don Antonio García de Alejandro Forte es que son principios generales que prenden dentro de uno y en cualquier análisis por modesto que hagamos como puede ser nuestro hoy pues esos principios impregnan el análisis es decir lo que vemos es consecuencia de algo no nos indignamos simplemente lo explicamos no es cómo se accede al poder en España cuál es la competencia de por la competición por el poder pues es la forma de desempeñarlo y con esto podríamos entrar en política interior incluso con repercusiones en el exterior porque para mí Bruselas es el exterior también ¿por qué tenemos un problema aquí y vamos a Bruselas a que nos lo resuelvan? o sea este tipo esto es está muy generalizado pero todo responde un poco a una serie de principios pocos ¿cómo se accede al poder en España? pues de esa forma se desempeña y esas son las repercusiones que se ven después de la forma de desempeñarlo entonces volvemos ¿es legítimo que un gobierno de España de Francia o de donde sea diga no mis tropas no participan ahí? sí es legítimo claro pero siempre y cuando haya legítimo pero claro es que nosotros negamos un poco a la mayor y necesitamos y la nación española está en una posición de decadencia y de destrucción acelerada entonces necesitamos necesitamos cambiar esto de una forma pacífica no participando tuvimos un un régimen político legal pero no legítimo en España no hay claro bueno es que no hay democracia simplemente es la nación el pueblo quien tiene que legitimar y entonces el esfuerzo de las oligarquías de partidos yo me pregunto por qué conseguir esa indignación me pregunto no indignado en absoluto pero sí que me pregunto por qué la nación española nuestros la nación política española por qué no nos damos cuenta de una vez se nos cae la venda de los ojos no nuestra labor en el MCRC es pedagógica bueno pues muy humildemente decimos no nosotros pensamos esto pero es que no nos valoramos tampoco a nosotros mismos yo empezaba con hispane non romane memorettis loquime bueno pues eso lo decía mi abuela con al pan pan y al vino vino mi abuela Eusebia entonces son miles tenemos una cultura milenaria nosotros no cogimos una guillotina y nos pusimos a guillotinar a miles de ciudadanos pero el tiranicidio lo definió Suárez y lo definió Juan de Mariana mucho tiempo antes de la escuela de Salamanca es decir tenemos que mirar más a nosotros mismos y ver que nosotros hemos estado aquí mucho tiempo y tenemos nuestra propia visión de las cosas y nuestras propias referencias sin olvidar otras referencias pero tenemos nuestros propios marcos teóricos que tenemos que tenemos que ver tenemos que alegrarnos y tenemos que quitarnos ese sentido antipatriótico que tenemos de la generación del 98 y de toda esta serie de gente que vivieron un momento muy difícil en la historia de España y que todavía sufrimos y para eso tenemos pensadores tenemos principios y tenemos lo que necesitamos eso es por supuesto y mirando hacia hacia dentro si decía Antonio García Trevijano que la mente se abre solamente desde dentro la la conciencia de lo que somos también está dentro y hay que ir a buscarla dentro de nosotros mismos dentro de nuestra de nuestra historia lo que ocurre es que padecemos un un régimen que pues es un realmente esto quedó definido hace más de mil años por Aristóteles ¿no? a la tiranía le suceden las oligarquías que es en el proceso en el que estamos lo que pasa que 45 años de una oligarquía mentirosa imponiéndose al pueblo en un afán legitimador de una legitimidad que no nació con el con el régimen fue una cuestión legal entonces estos 45 años que llevamos de la constitución pues lo único que hace es intentar los partidos intentan legitimarse saben perfectamente que no hay legitimidad ninguna en un régimen así aquí es más exagerado porque se identifica el antipatriotismo pues con lo moderno con el nacionalismo la la ignorancia actual de la supuesta izquierda pues abomina contra la palabra patria que además es etimológicamente femenina pero negocia con el nacionalismo que es una ideología perversa como el siglo XX nos ha enseñado a través pues de la dictadura del general franco sin irnos más lejos pero ahí tenemos a Mussolini tenemos a Hitler y la supuesta izquierda española y bueno la izquierda yo creo que mundial pero en el caso que nos afecta pues quiere barrer el pasado es que realmente es una cuestión de esnovismo político y de ignorancia por supuesto lo que no son ignorancia es en los fines que quieren conseguir que es el poder pero es es que volvemos nuevos consensos nuevos repartos claro verdad verdad lealtad es una cuestión básica yo diría izquierda partidocrática y derecha partidocrática pues bueno la izquierda pues es es legítima que exista gente de izquierdas y es legítimo que exista gente de derecha el problema es que nadie puede elegir en función de su ideología o en función del programa de un partido o de un candidato mejor dicho o sea el problema es que no se puede elegir luego pues una persona puede ser de izquierdas pero es que aquí ya no hay cuando ya se le aplica el adjetivo partidocrático son todos iguales o sea es decir ellos se llaman entre ellos ultraderecha ultraizquierda rojos azules fascistas bueno se pueden llamar como quieran pero al final están dentro del globo de partidocracia lo que quiere decir que no 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 se diferencian y su objetivo es el mismo que es la conquista del poder y de un otro incontestable en la partida eso necesitamos incontestable necesitamos políticos toda nación política necesita políticos claro sí sí y además estos mismos políticos que tenemos ahora pues podrían estar en una democracia formal pero estarían de acuerdo con unas reglas de juego que estarían en una constitución entonces esa es una verdadera constitución separando los poderes en origen y entonces eso eso es es absolutamente lo que la nación política española necesita no caer en la indignación de que son todos iguales es total aquí no hay otra opción que votar a este para que no salga el otro ese tipo de de cuestiones que que no reflejan un análisis mínimamente riguroso claro y que bueno estamos para eso afecta a todo volvemos esto es escenario internacional pero es que afecta a todo a todo en todos los ámbitos de la vida de un ciudadano o sea los ciudadanos tienen que pensar que no se puede decir bueno deben de pensar muy modestamente no se puede caer en lo que diga Pedro es decir no no ni lo que diga Pedro ni lo que diga con mucha modestia fulgencio ni lo que diga Marfen ni lo que diga nadie es lo que yo vea después de mi análisis correspondiente teniendo en cuenta los marcos de referencia rigurosos no que tengo que tener en cuenta que los decido yo al final o sea es decir esa es la cuestión y hoy que es el último día del año pues está bien hacer votos para el año que viene de que de que de que sí que volvamos que ganemos en conciencia de que la nación española la nación política española que nuestros compatriotas nosotros mejoremos en este sentido y ganemos en conciencia cada uno en su casa cada uno en su grupo que fomente en este tipo tenemos que fomentar este tipo de debate en la consulta del pediatra en la consulta del pediatra que tuve esta semana pasada no esta misma semana es decir tenemos que fomentar este tipo de conversaciones porque porque no vinimos yo recuerdo mucho a mis abuelos los quería mucho no no venimos de no venimos de ayer creo que en absoluto y es que se merecen se merecen se merecen una se merecen una democracia formal nuestros compatriotas no la merecemos no la merecemos no la merecemos porque al igual que en España se vota contra no a favor de alguien si no se vota no voy a votar a este porque no vaya a salir el otro pues el el que es republicano no repúblico pues también ve la república como lo contrario a la monarquía no por lo positivo no que exactamente no por lo que es sino por lo que no es o sea una república no es lo contrario a una monarquía porque la república chilena de Pinochet pues era una república claro y la segunda república en España era una república era una república hombre nosotros nosotros no estamos contra nadie sí bueno bueno hay algunos aspectos de la constitución republicana del 31 que son dignos de mención por ejemplo la renuncia al uso de la fuerza la renuncia de forma expresa en constitución la renuncia al uso de la fuerza en las relaciones internacionales eso es España fue pionera la segunda república fue pionera en incluir esto en una red bueno a ver el mismo proceso constituyente el hecho de estar viendo artículo a artículo componencias es un avance eso no ha sucedido nunca más eso no ha sucedido nunca más pero nosotros no estamos contra nada ni contra nadie no estamos contra la monarquía no estamos contra el rey no estamos contra nadie lo que estamos es a favor de la nación española estamos a favor de la nación española y queremos que tenga la democracia formal y entonces no nos manifestamos contra nadie no es es algo que además es fundamental y creo que es un factor aglutinante todo el mundo nos puede ver con simpatía por eso porque no estamos en contra de nada ni en contra de nadie o nuestros principios no se definen en contra de nadie no nuestros principios son lo que son no son la contra de algo o el reverso de de otros principios simplemente tratamos de 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 conseguir la libertad política la república como forma de estado y la democracia como forma de gobierno poder elegir poder elegir poder elegir aquí ahora pues ya ya lo vemos el presidente del poder ejecutivo pues puede elegir pues en parte porque hay un gobierno de coalición entonces la supervivencia política de los pero quien forme quien forme el gobierno la supervivencia política pues depende de la propaganda que se hagan de cara a su y con aberraciones aberraciones hirientes ¿cómo se puede sustituir la separación de funciones por la separación de poderes? ¿pero cómo se le puede llamar a los que tenemos pero cómo se le puede llamar a la separación de funciones que tenemos en España separación de poderes? ¿pero eso se supone asumir la idiotización de la nación española? la nación española hay muchos años de propaganda muchos años de llamarle democracia a lo que no lo es todo el mundo es susceptible de ser adoctrinado pero no es pero no somos idiotas no le llamen ustedes no le llamen separación de poderes a la separación de funciones no lo hagan más llámenle a las cosas por su nombre tenemos una separación de funciones y en esa separación de funciones hay alguien que decide sobre el resto de las funciones solo uno y punto es lo que hay eso ya lo hemos hablado en otros programas en artículos el que conquista el poder conquista todo el poder absolutamente todo la constitución tan indica recuerda como los dos partidos mayoritarios antes de romperse el consenso que había que ahora se está generando otro no para que cambie el sistema sino para que cambien los los traseros de los que se sientan en los sillones y cuando se cambió el artículo 135 para dar preferencia a los bancos sobre pensiones o sobre necesidades sociales en España lo hicieron en cinco minutos ahora por una cosa pues se van a poner para no llamarle disminuidos o no sé qué que me parece me parece muy bien pero eso no es una cuestión que tenga que aparecer en la constitución pero mira se van a poner de acuerdo es una es una cuestión es un principio moral el el tratar a un ser humano como lo que es la verdad es que yo creo que es necesaria la política del eufemismo si es necesario es necesaria mucha pedagogía sobre todo en torno a los procesos constituyentes quién es el poder constituyente quién es el poder constituido qué es una constitución qué debe de contener una constitución una constitución no puede ser ideológica este tipo de cuestiones es difícil está muy metida en la mente en la mentalidad de mucha gente quién es una constitución para blindar una serie de cuestiones la constitución lo único que hay que blindar son los principios son las reglas del juego eso es lo que hay que blindar pero luego lo que está al albur de la ideología eso tiene que estar al albur de la ideología y eso tiene que ser motivo de elección en elecciones libres correspondientes es decir esa es la cuestión no es que hay que blindar mi corpus ideológico el mío propio el único blindaje ideológico donde no se traiciona la ideología es en la república constitucional en la democracia uno puede mantener su ideología hasta el final ser el representante de su distrito sin moverse un ápice de su ideología aquí no aquí la ideología es mercancía los partidos de derechas si tienen que gobernar con el mismísimo diablo porque les conviene pues lo hacen los partidos supuestamente de izquierdas porque no existe la izquierda y la derecha la partidocracia no no social una derecha y una izquierda social popular pero dentro del cauce político no existe es izquierda izquierda partidocrática derecha partidocrática es lo que tenemos no hay nada más realmente los que los que son de izquierdas de verdad pues están totalmente condenados al ostracismo y no quiero mencionar a nadie pero los vemos en España hay gente que es de izquierda de verdad y que son marxistas de verdad y que tienen un discurso intelectual de gran calado detrás pero eso esta gente pues por desgracia bueno pueden tener más o menos seguidores en YouTube pero no no van a no van a ser no van a condicionar ningún tipo de respuesta porque la izquierda que sobrevive por medio de no con las cuotas de sus militantes sino por medio de la subvención del Estado es la izquierda la izquierda partidocrática y la derecha partidocrática o sea igualmente es decir esto y ahí metemos a los nacionalismos periféricos que vienen a ser igual izquierda partidocrática y derecha partidocrática y además con localismos del ceporro con encima del botijo es que eso es que además que le ponen ahí que me perdonen por esta por este es abrupto pero encima tiene una etiqueta adicional tiene una etiqueta adicional pues es la falta la falta de grandeza a la hora de la falta de grandeza en la perspectiva ¿no? entonces yo creo que vamos a ir terminando llevamos una horita y diez minutos a mí también ha sido un programa era un programa que nos habíamos propuesto nos habíamos propuesto este programa porque creíamos que podría ser de interés explicar un poco qué está sucediendo ¿no? en Oriente Medio Oriente Próximo y la crisis del Mar Rojo la postura de Irán qué prospección podemos esperar a corto medio plazo que es bastante incierta qué está sucediendo qué está sucediendo con los barcos los ataques Irán qué papel juega hemos querido proyectar una visión regional y no dejarnos llevar por la prensa del régimen o la prensa española o la prensa internacional también que se centra en aspectos muy parciales siempre olvidando una visión regional con repercusiones globales y a última y esta última parte de nuestro programa de hoy creo que hemos ligado perfectamente la partidocracia con la acción exterior de España es fundamental tenerla en cuenta la partidocracia aprovecha el conflicto para unos claro claro eso es aparte es otra vez es la forma de acceder al poder condiciona su desempeño y eso tiene su repercusión en la acción exterior incluso en la Unión Europea ahora en fin eso sería mi resumen muy rápido recapitulando del programa de hoy que ha sido un placer especial porque es el último día del año he estado contigo aquí de una manera aquí al pie del cañón del MFB al pie del cañón bueno pues tan solo despedirnos de nuestros seguidores desearles lo mejor para el 2024 desear libertad política y y república salud y república constitucional a todos nuestros amigos a los que no lo sean también porque la república constitucional es buena para todos incluso para los que no son republicanos Fulgencio mandarte un fuerte abrazo desearte también feliz año y y que bueno pues que a ver si por algún tipo de carambola pudiéramos alegrarnos de algo en el escenario internacional que hubiera dos muertos menos por ejemplo ¿no? con dos con dos ¿no? algo que 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 pudiese abonar la esperanza ¿no? así que nada más si les ha gustado ya saben el pulgarcito hacia arriba y si no están suscritos al canal del MCRC qué mejor día del año del mes y de la semana que este para hacerlo así que nada muy buenos días a todos y feliz año nuevo feliz año nuevo ¡Gracias!